Hola, esto es Pasa Cuando Sucede News y hoy hablaremos de las noticias más importantes de la animación. ¡Bienvenidos! Bueno, comencemos con las noticias hablando sobre los Kid Choice Awards, los cuales se transmitieron a través de Internet. Y en las categorías más importantes, en el área de animación, ganó Bob Esponja como mejor serie animada y mejor personaje animado. También ganó la película Frozen 2 y como mejor videojuego, Minecraft. Este 25 de junio, a través de la plataforma streaming HBO Max, saldrán nuevos episodios de Hora de Aventura, los cuales están nombrados como Adventure Time Distant Lands. Estos episodios contarán con una duración de una hora. Cada uno de estos episodios contará con un protagonista diferente. Este es el primer episodio que estará protagonizado por nuestro querido personaje, Bimo. ¡Hey! De los primeros que hablas de Un Show Más, o Regular Show, sale esta serie de televisión, la cual se iba a emitir por la cadena TVX. Estuvo anunciada desde la Comic Con del 2017, pero a partir de los ejecutivos de esta cadena, decidieron no sacarla. HBO Max fue la cadena en la cual rescató esta animación y se estrenará este 9 de julio. ¿Qué lo pensaría? Un equipo de fútbol como el Barcelona Fútbol Club sacaría por primera vez su serie de animación llamada Talent Explorers, la primera animación que esperamos con muchas ansias. Y saber un poco de la historia de estos personajes. ¡Hey! Quiero saber que una de las productoras latinoamericanas ubicada en Chile llamada Carbura Animación, con su producción Now Well y el libro mágico en el festival Adnetsi de este año. Felicitaciones a esta traductora chilena. En este mes de mayo se suena un nuevo episodio de Beta La Verge de su línea de episodios llamada La leyenda de Melda. Espero que lo disfruten y se diviertan con este característico humor. ¡Hey! Ustedes bien recordarán, en el 2015 se anunció la película de Popeye y el Marino, del creador de Samurai Jack, Hotel Transylvania y otras producciones más donde él ha trabajado. Ahora se encuentran negociaciones para volver a hacer esta producción y que salga al aire. Rick and Morty está en la segunda parte de su nueva temporada en la cual está muy divertida y con su humor ácido. Y hay una buena noticia para nuestra industria colombiana en el área de animación. El estudio colombiano Dinamita Animación estuvo trabajando en los fondos y en animación de apoyo en la serie de televisión Rick and Morty. Y muchas felicitaciones y estamos muy orgullosos de que este estudio de animación esté trabajando en producciones tan grandes como estas. ¡Felicitaciones Dinamita! ¡Hey! Nuestro querido grupo musical Gorillaz cumple 15 años con su video musical Feel Good, el cual fue sonado en las plataformas de YouTube en el 2005. Recordemos que este grupo musical de animación virtual, durante mucho tiempo no se supo muy bien quién había sido su creador, pero Damon Aldor y Jane Newborn, dibujante y cantante del ex grupo musical Blue, crearon este grupo musical durante el año 2001. ¿Qué buenos recuerdos nos trae este video musical? Y esperemos nuevos sencillos y nuevas animaciones de esta banda. Y esto fue Xpaz con los de unidos, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y a mí también ven buscar como Viendo Cine en todas las redes sociales. ¡Felicitaciones release! ¡Felicitaciones retro! ¡Felicidades rurales! ¡Felicitaciones re ждan nuestros de este video Link y aproximadamente! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones FRzone! ¡Felicitaciones re ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones de! ¡Felicitaciones de fier propensas! Gracias.